Buenas tardes amigos de Pagana Radio en YouTube, el día de hoy nos encontramos con una genial noticia sobre esta cobertura de Bandera Negra Hace unos minutos se estrenó el trailer de Bandera Negra en el cual nos incluye fragmentos de varias de las canciones, no todas, pero sí de muchas de ellas que estarán dentro de este Bandera Negra Se nos presenta una edición en piano de Bandera Negra El aplauso herido, dos partes del abordaje, dos fragmentos, es bastante heavy este tema El aplauso herido, La Dama del Mar, Rezacosis en Pandemia y Nunca Te Fallaré Recordemos que La Dama del Mar saldrá una o dos semanas antes del estreno oficial de Bandera Negra que será el próximo 10 de septiembre del presente año Recuerden que es el 10 de septiembre y no el 3 Y bueno, pues nos presentará con este videoclip que Mago Dios ya nos tiene habituados a hacer Este será el de mayor producción y todo eso Junto a este trailer se nos presentan también todas las ediciones en las cuales Bandera Negra verá la luz en esta fecha Primero que nada y con la promoción adecuada que Mago Dios siempre nos hace Se nos presenta la caja Deluxe Piratas Edición Limitada La cual contiene el vinilo, el CD en edición Digipack, el juego del cervezo con las fichas personalizadas de cada miembro de Mago Dios Y la tarjeta VIP Black Oz Esta es una tarjeta con la cual podremos acceder a un club oficial de Mago Dios que se llama La Isla de las Siete Calaveras Y bueno, pues aquí vamos a poder conversar, interactuar, acceder a concursos y tener noticias adelantadas de todo lo referente a Mago Dios Esto es bastante bueno ya que en todas las ediciones que les voy a hablar en un momento se presenta esta tarjeta Si tú compras el disco puedes acceder a este club También se nos presenta en un formato en vinilo más la tarjeta VIP y evidentemente el CD que ya es clásico siempre Y así mismo también una edición en Digipack con la tarjeta igualmente Y pues saldrá todo el día 10 de septiembre del presente año Con eso también se nos presenta la lista del abordaje Tour 2021-2022 El cual va a arrancar el 12 de octubre en Seattle en Estados Unidos Y pasará por gran parte de Estados Unidos incluyendo ciudades como San Francisco, San Diego, Denver, Las Vegas, Riverside, Phoenix, Houston, San Antonio, Dallas, Las Vegas, Miami Será una gira americana en la cual Mago Dios va a estar presentando ya Bandera Negra con unos cuantos temas Y la cual también va a llegar a la Ciudad de México el próximo 20 de noviembre A la Ciudad de México en la Arena Ciudad de México junto a Sauron La banda que va a estar invitada para en esta ocasión únicamente No se sabe si habrá más fechas Por ahora únicamente en Ciudad de México con Sauron Y bueno, a raíz de esto también se nos había dicho que el barco pirata de la gira de Gaia Iba a ser la escenografía para esta ocasión Entonces estamos pendientes de muchas más noticias de Mago de Oz En la descripción les dejaremos los links para la preventa que ya está disponible a partir del día de hoy En el corte inglés sigue habiendo unidades disponibles Pero en Amazon parece que desafortunadamente para Latinoamérica ya no hay unidades a la venta Así que corre por tu edición Y seguimos informando con todas las noticias de Bandera Negra